¡Qué del niño! Cuando se oiga el pañir de las campanas Nadie sabrá por quién están doblando Todos preguntan quién ha muerto esta mañana Ninguno sabe por qué a diario mueren tantos Al salir de la iglesia el cuerpo inerte Se ve el triste dolor de la partida Se oye el órgano entonando el misere Como un póstumo adiós de despedida Corre la gente y se acerca apresurada Nuestra playa Además nos dice que empieza a dar mas Me gusta la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.